Música Mi nombre es Aurora Martínez Guerrero, soy la representante legal de la Asociación Agropecuaria Agrocos del municipio de Vista Hermosa Meta. ¿Cómo me convierto en una mujer empoderada? Pues hoy en día te puedo decir que tengo el reconocimiento de ser la embajadora de la reconciliación del departamento del Meta. Todo esto para mí ha sido de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, muchas noches hasta de trasnocho. Hay veces uno se siente estigmatizado por muchos líderes, porque bueno, pero es una mujer, esta mujer al lograr tantas cosas, yo les digo sí. Porque lo que pasa es que la perseverancia alcanza y el que persevera llega lejos. Gracias al proyecto de desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz, que financiado por la Unión Europea, hemos logrado tener hoy en día, o sea, contamos con unas máquinas para procesar nuestros granos de cacao, que para nosotros como productores esa era una de las metas que teníamos. Nosotros decíamos, estamos sembrando nuestros primeros árboles de cacao, ¿ahora cuándo vamos a transformarlos? Porque yo digo que así como transformamos una hoja de coca, somos capaces de transformar también nuestros propios granos de cacao, sacar nuestras chocolatinas, nuestros chocolates de mesa y posesionarlos en unos mercados a nivel nacional e internacionalmente muy altos. Entonces yo sé que es el cultivo de la paz y es un cultivo que es la pensión para nosotros los productores. Estamos soñando y queremos llegar muy alto con nuestro producto. Así como somos capaces de transformar esa bendita hoja de coca, entonces ahorita queremos transformar nuestros granos de cacao. ¡Gracias!